¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego muy pero que muy extraño en el canal Hoy chicos vamos a probar un juego llamado Scoop'n Es como una especie de Fantasy Freddy's que ha tenido un hijo con Baldi's Basic, aquel profesor que estuvo tan de moda hace un par de años Y la verdad es que como me habéis comentado el juego es más creepy de lo que parece Parece que vamos a llegar como a una de las pizzerías de Fantasy Freddy's Vamos a tener que trabajar como uno de los monitores llevando a los niños y demás Pero nuestro monitor, o sea, nuestro personaje va a hacer cosas extrañas con los niños O sea, es como que vamos a hacer como un simulador del hombre de morado, podríamos decir algo así Es como un juego muy pero que muy raro, ¿vale? Os digo También es verdad que el juego no ha salido aún, como bien estamos viendo cuando abrimos esto tenemos los extras que no están terminados El juego completo tampoco, pero sí que nos permite irnos al pasillo del tutorial Donde nosotros vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en este juego De qué forma vamos a recrear el hombre de morado Y bueno, en fin chicos, vamos a meternos y que nos cuente el juego Como os digo, no os dejéis llevar por este sonido tan bonito, todo tan, tan, como tan happy flower Sino que yo creo que ahora vamos a pasar a una fase un poquito más oscura, ¿vale? Esto es el juego, dice, bueno, bienvenido al tutorial, hoy te voy a enseñar cómo hacer tu trabajo correctamente Pulsa la Z para continuar, me parece bien A tu izquierda está el incinerator, ¿vale? Indicado por la señal de fuego, ¿vale? Luego iremos ahí Ok, ya hay un incinerador, o sea, esto ya huele raro, ¿vale? A tu derecha está la tienda, la tienda ahora mismo puedes comprar mejoras, ¿vale? Está, desde que es la demos, básicamente está cerrada, ¿vale? No podemos entrar aún Pero bueno, ojito a la musiquita, ¿eh? Detrás tuya está la party room, o sea, que nosotros vamos a entrar aquí, ¿vale? Por favor, entra Ok, aquí están los niños que además parecen, no sé, tío, o sea, es como ¿Imaginas esto? Mira, mira, ahí están los monitores Nosotros somos como otro monitor, ¿no? Bienvenido a la zona de la fiesta, ¿vale? En esta área los niños y los adultos están, eh, bueno, está permitido que vayan por ahí correteando, ¿vale? Eh, ¿puedes decirme en qué área? Dice, puedes ver en qué área pueden entrar solo los trabajadores Eh, y en qué área no pueden entrar, ¿vale? En esa área solo podemos entrar nosotros, supongo, ¿vale? Primero que todo vamos a intentar copiarle la voz a un adulto Para hacer esto, tenemos que ir y... Vale, ok, tenemos que mirarle a la cara Y pulsarle clic derecho Ok Ok, este se me indica de que el adulto acaba de ser mímica De lo que viene a ser que le acabamos de copiar la voz, ¿vale? Esta voz, eh, aparece abajo a la izquierda Aquí tenemos un altavoz, ¿lo veis, no? Recuerda utilizar tu voz con mucho cuidado Puede llegar a tomar una hora para volver a copiarle la voz, ¿vale? Es como que le hemos robado la voz al... al... al monitor Y ahora la podemos utilizar nosotros, ¿vale? Para la siguiente mecánica tenemos que hacer lo mismo Pero esta vez mirando a un niño No mires a otro mientras que pulsas, ¿vale? Ok El niño ahora te sigue Ok, llévalo hasta el siguiente punto ¿Vale? ¡Oh, mira, se ha visto esto! ¿De dónde está Folly Room más... Vale, vale, acabamos de abrir esto Por favor, que el niño te siga Bueno, chicos, acabamos de separar al niño de la masa O sea, yo esto ya... Me huele raro, ¿eh? Pero vente, 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 niño, vente No sé ni cuál me está siguiendo ¿Cómo? ¿Pero qué me sigue? Ah, me sigue este, me sigue este Vale, vente, 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 amigo ¡Uy! Está diciendo que lo lleve muy, muy atrás Espérate, me está siguiendo otro Ah, no puede entrar Vale, ok, ven Pégale al niño Pulsa espacio para scoop them ¡Hoy va! ¡Hoy va, que me lo he cargado! Buen trabajo Ok, ahora ten cuidado Yo witness, que es... O sea, mi witness se puede ver O sea, llevo un kill ¿Pero qué me estás contando? Vale, dice que el de los niños lo puedes quitar Que es como la alarma que estás creando dentro de la pizzería Puedes quitar la de los... La de los niños... O sea, la de los niños Pero la de adulto no ¿Vale? Vale, ahora se acaba de abrir la incineradora Pero que me estás contando Coge el cuerpo con el botón derecho Y llévalo al incinerador Puedes, eh... Siftear para sprintear Vale, estoy llevando al mismo un cadáver, chicos O sea, no le ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada, amigos Yo solo me lo llevo... ¿Qué le ha creado esto, tío? ¿Qué es este simulador tan raro? Ok Lo tengo que poner ahí, supongo Dios mío Dice, no, yo lo de los niños Ya le he dado al botón derecho Y le he atropeado al cuerpo ¿Y ahora qué hago? Espérate, espérate Lo pongo aquí ¡Dios mío! ¡Se iba en el niño! Pero que parece como Balloon Boys Ten en mente que cualquiera De los cuerpos que no quemes Se van a descontar de tu trabajo ¿Pero qué? O sea, ¿por qué? Pero si mi trabajo es matar niños Vale, ahora vuelve al staff room Limpia la sangre Ok Tenemos que volver a limpiar todas las pruebas Tío, en serio O sea, me parece creo que el juego más extraño Medio creepy No, no, no Tú no entres ahí, amigo Tú no entres ahí, amigo Me vas a pillar con el carrito del lado Acaba de pasar por encima de la sangre Creo que me quiere hablar Eh Yo aquí no tengo mucho que ver, ¿vale? Voy a limpiar esto Ok Ah, vale Estoy limpiando Buen trabajo Pero Otra vez Ten cuidado Los adultos Se van a dar cuenta Cuando los niños empiezan a desaparecer Esto es llamado como curiosidad ¿Vale? Cuanto más sube la curiosidad Más fácil es que Los adultos Entren a buscar a los niños Tú no tienes que incinerar los cuerpos Antes Vale, 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 vale Ok Dice que esto marca el final del tutorial Y que el resto del mapa se ha desbloqueado Ahora es libre de continuar Hasta que Básicamente no queden niños Bueno ¿Puedo matar a los adultos? Eso me gustaría Le voy a copiar la voz a este menú Una voz ¿Puedo copiar otra? ¿Puedo patear a este? Vale, no Lo que pasa es que pega patadas Bueno Sale como una cosa muy extraña Bueno, tengo que decir que Este juego tiene Vale, vale, vale ¿Puedo hacer que me enganace aquí? O sea, consiste en acabar Con todos los niños Vale, ven aquí Ven aquí Tú Y tú Vale, me los voy a llevar, chicos Aquí Es que raro O sea ¿Por qué mis suscriptores me piden Que juegue a estos juegos, tío? O sea, yo creo que Chicos, estáis Estáis peor que yo, ¿eh? Es como si Vamos a decirle a Albers Que juega a estos ¿Por qué no? Bueno, pues Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení aquí conmigo Vení con papayito Vení con papayito Vení con papayito Lo que pasa es que ¿Puedo llevar a dos cuerdos? Espérate que la voy a liar, ¿eh? A tomar por culo Bueno ¡Fuck! ¡Ay, se lo puedo! Bueno, 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 bueno Espérate ¿Cómo? El tisnof, tío No, no me jodas Vale Eh, nada Ahí no pasó nada Ahí no, no Más vale que no entréis a yo Sinceramente, chavales Podéis continuar la fiesta No pasa absolutamente nada Vale, lo que sí que quiero probar Os lo juro antes de irme de aquí Obviamente Es liarme a patadas con todo Dios O sea, no puedo irme de aquí Sin liarme a patadas con todo Dios O sea, que voy a coger Ese cuerpo del fondo Lo voy a traer aquí Vete, te limpio la sangre Y me voy a liar a patadas Vale, incineradora Ok, no, no pasa nada No pasa nada ¿Y esto lo puedo limpiar? No, no, no Vale, no me deja No me deja Tenemos que primero incinerar los cuerpos Para luego poder limpiar la sangre Oye La verdad es que Creo que es lo más raro Que he jugado en mucho tiempo, tío Vale Después de limpiar la sangre, chicos Va a ser momento Obviamente de liarnos A patadas con todo Dios O sea Esto tiene que ser como Como la fiesta de la patada ¿Vale? O sea No podemos dejar a ninguno Con vida aquí La incineradora está Que no para, eh O sea Yo tengo aquello que Vamos, la factura de la luz No Bueno, y arriba veo que tenemos como Como un temporizador, ¿no? Claro, yo diría que si me pongo a Si me pongo a pegarles patadas a todos Esto va a cantar Que flipas Mira, esto no me ha hecho ni falta, tú Reventado Ok Me lo llevo Eso no lo han visto, ¿no? No, no lo han visto No lo han visto Si me hace mucha gracia Como me miran, eh Quiero ver qué pasa Si llego a las 6 de la mañana O sea No sé si es que hemos terminado Un día ya Directamente O no, no entiendo Vale, ahí lo meto Yo no puedo, tío Mira, mira, mira Bodis Vale, me dan Me dan dinero O sea Me han pillado Los adultos Y por eso me quitan un poco de dinero Vale, genial Pues hasta aquí, chicos El juego Lo que pasa es que obviamente Yo voy a pasar el tutorial Y voy a inflarme a palos O sea, de aquí no me puedo ir Ok Ok, quiero inflarme a palos Quiero ver qué se lo ocurre Mira, todos corriendo Todos como locos ¿Me van a morar o qué? Toma, hombre, toma Tomad, niños Tomad Tomad, hombre Tomad Aquí no se salva ni Dios Creo que se quieren pegar conmigo No entiendo No sé, no sé por qué ¿Cuándo es esto? ¡Vaya masa de cadáver! En fin Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Si me estéis quejando Vuestros likes Veáis un montón Ojalá lleguemos Estaría guay los 3000 likes Solo por este Especie de simulador De hombre de morado Mezclado con Baldis No sé Esto es muy raro, tío Muy raro Pero bueno Sin más, chicos De aquí os mando Un beso y un abrazo enorme Que espero que lo paséis súper bien Que os quiero Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la próxima, chicos ¡Adiós! Gracias